...por ti, contarles que El Salvador está entre los países con tasas más bajas de aprobación de visas para Estados Unidos. Conozca cuál es el porcentaje en el siguiente reporte. El Salvador es el segundo país de Centroamérica con la tasa más baja de aprobación de visados tipo B para viajar a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Consulares dio a conocer la información en la que reveló que la tasa para el país es de un 45.46%. La lista es encabezada por Nicaragua con una tasa de 50.81% y Honduras en tercer lugar con 30.47%. Mientras que el país de la región centroamericana con la menor tasa de negación de un visado de este tipo es Guatemala, solo con un 5.45%, seguido por Costa Rica con un 12.71% y Panamá tiene una tasa de 13.54%. De acuerdo a la ley estadounidense, existen muchos estándares bajo los cuales se puede negar o aprobar una visa, como la información incompleta brindada por el solicitante o porque no califica para la categoría para la que está aspirando, otro motivo podría ser por acciones actuales o pasadas del solicitante, por ejemplo, estar vinculados con actividades ilícitas o consumo de sustancias ilegales. Moise Bonilla, Noticiero Hecho.